Sí, vean que me he perdido. Acá sale Benjamín. Saludos ahí. ¿Me trataron bien? ¿Comiste ahora? ¿Te pusieron abriguito? Sí. Bueno, ¿te acordás de algo? ¿De lo que pasó? ¿De la noche? ¿Qué pasó? ¿Hablaste? ¿Mucha sed? No me acuerdo. Mejor olvidarlo, ¿eh? ¿Cómo fue esa noche? ¿Cómo fue esa noche? Terrorífica. ¿Dormiste? ¿Tuviste...? Dormí. ¿Dormiste? No pude dormir tan bien. Ah. ¿Extrañabas tu cama? Sí. ¿Sí? Y al mini... Bueno, ahora hubo muchos besos, muchos abrazos, muchos mimos. ¿Cómo fueron estas horas acá en el hospital? Bien. Bien. Bueno, ya estás descansadito ahora a la casa, ahora tenés que volver a la escuela, Benjamín. Sí. A ver, con los compañeritos, a jugar ahí un rato. Sí. ¿Y te acompañó alguien en la noche? ¿Le decías que no le tenías tanto miedo al viejo de la bolsa ahora? No. ¿No? Pero más o menos. Ah. Más o menos. Bueno, ahora tenés que hacer caso, Benjamín, ¿no? Chista. Sí. ¿Y tenías frío? ¿Tenías frío? ¿Tenías frío? ¿Haciste frío? Sí. ¿Y sed, me imagino? ¿Muchas sed tenías o pudiste tomar agua por algún lado y un charco? Ay, no sé. ¿Tenés zapas nuevas? Sí. Opa, ahora estrenarla, ¿no? Hay que estrenarla. ¿Con ganas de llegar acá? Sí. ¿A jugar con los juguetes? ¿A qué te gusta jugar? A todos. A todos, los autitos, la pelota, ¿qué preferís? Todo. Todo. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Y de qué son hinchas? De San Lorenzo. ¡Sos un genio! ¡Sos un genio! Bueno, y las hermanas te han dado mucho cariño, están llenas de besos, me imagino. Sí. Sí. ¿Y vos las buscabas en la noche? ¿Tu mamá, tus hermanas? Tengo seis hermanas, una mamá y un papá. ¡Ah, muy bien! También tengo primos, primos, tíos y tías. ¿Y una gata? ¿Cómo? Mira. ¿Y quién te llama? ¿Cómo se llama la gata? Y tengo dos gatas y dos perros. ¿Dos perros y dos gatas? ¿Y se llevan bien, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se llama? Una pizza caliente, una... Una malinche, otro perrito, el pito y el otro coqui. Ah, ¿y vos le pusiste estos nombres raros? Pizza caliente. Pizza caliente. Ese fue de mi gata. Ya pasó todo. Vamos, llevándome a llamar. No, 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 no. Andrea, ¿a quién agradece usted? A todos, a todos, a todos, principalmente a la familia Cisterna, que es lo que estaban conmigo, que me movieron todos, a la gente de las bicicletas, de mountain bike, de las motos, los cuatriciclos, había de la gente que coche, a mi primo Jorge, que llevó todo su equipo también para cocher. Fue impresionante, bueno, y a la fuerza, al comandante Alcayaga, que me ayudó muchísimo, a mis compañeros del Yofa, todas ellas, y que ellos llamaron parte de gendarmería, de ejército, y fue una locura. El corazón grande, ¿no? Impresionante, impresionante. El camino es un niño muy fuerte. Parece que sí, gracias a Dios. Usted lo cuida cotidianamente, y se imaginaba que era de tal fortaleza, y con tanta valentía, incluso para pasar una noche, solo. Yo tenía miedo, yo tenía mucho miedo. Pero mucha fe. ¿Sí? Mucha fe. Por supuesto que había fe, lo último que se pierde es la fe. ¿Y qué le contó usted de cómo pasó esa noche? Que tenía mucho frío, que estaba muy duro el piso, que le dolía mucho la cabeza. Lo primero que me dijo cuando llegué al hospital, es apenas aparecí, me dijo, ¿por qué no me buscaste? ¿Vos no me buscaste? Digo, yo si supiera todo lo... Busca el golpe que puede ser también, ¿no? Y claro, pero bueno, yo tenía mucho miedo. Son muchas horas. Ahora proyectara, de alguna manera, con el descanso, lo que sigue para adelante. Y sí, y sí. Y sí, porque esto a él, no sé qué le puede llegar a traer. ¿Qué le han dicho los médicos? Que lo atendieron acá. Que tiene que venir a un control físicamente, está bien, le cuesta un poquito caminar, porque tiene la... está muy contracturado, pero nada más. Gracias. 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 Gracias.